¿Puede una persona que tiene doble nacionalidad o residencia en un tercer país aplicar al asilo? Esa es la misma pregunta que cientos de personas nos hacen aquí en nuestras oficinas. La respuesta es depende. Una persona ciertamente puede aplicar al asilo si tiene doble nacionalidad o residencia en otro país, siempre y cuando pueda demostrar que ha sufrido persecución en ambos países o que es muy probable que vaya a sufrir persecución en ambos países, ya sea donde es nacional o también un país donde tenga residencia permanente. Por otro lado, existe una excepción para residentes de Connecticut, Vermont y el estado de Nueva York que permite a personas que aunque tengan doble nacionalidad o residencia en otro país puedan aplicar al asilo sin tener que justificar que sus vidas corren peligro en ese segundo país donde son residentes o nacionales. Si usted tiene más preguntas sobre este tema, se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias.